El Tribunal Electoral de Tabasco anuló la elección de presidente municipal de Centro, el municipio donde se asienta la capital del estado, Villahermosa, debido a irregularidades durante el proceso electoral y durante la recepción y conteo de actas, por lo que se revocó la constancia de mayoría al ganador de la elección, al candidato perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa. Ya se ordenó al Congreso Estatal convocar a una elección extraordinaria para el próximo mes de octubre.